Hola que tal, antes que nada quiero darles mi agradecimiento a todos los que me han estado apoyando dándole manita arriba a mis vídeos, suscribiéndose a mi canal, comentando, siguiéndome en mi página de English Progress en Facebook y para avisarles que ahora también pueden apoyarme con sus donaciones cualquier donación es buena lo que nazca de su corazón como dicen, no hay donación pequeña, hay corazón grande y para esto pueden hacerlo a nombre de María Orozco en la cuenta de Bancopel de Guadalajara al número 13 73 20 10 35 75 97 20 58 Dios me los bendiga a todos y otra vez muchísimas gracias ahora sí, comencemos con la clase no trates de engañarme don't try to fool me don't try to fool me ahora veamos la pronunciación figurada don't try to fool me No No intentes No intentes No intentes No intentes caer No intentes caer No intentes caer ¡Buen! ¿Una vez más? No No intentes. No intentes. No intentes me fallar. No intentes me fallar. Entonces, ¿cómo se dice no trates de engañarme? ¡Sí! ¡Sí! No intentes me fallar. ¿Y esto quiere decir? ¡Excelente trabajo! No trates de engañarme. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima vez!